bueno este es un motor 200 xr 200 japón y para los que no saben la xr 200 tiene su talón de aquile que es la tapa de cilindro la tapa de cilindro tiene la leva trabaja sobre directamente apoya sobre la tapa no tiene ruleman no lleva buje nada esta tapa de cilindro es más nueva en realidad esta tapa de cilindro viene como la xr 200 brasilera xl y en esta y en este caso una tapa nueva de las chinas motomel 200 dakar todo eso traen lo mismo se reemplaza la tapa de cilindro y ya se cambia la forma de tensar la cadena porque lleva el patín de la 200 más nueva que es un patín que va de acá hacia abajo y tensa con un tensor más moderno como cbx cg 150 y ya se elimina el tensor original que traía que que acá se podía regular también la xr 200 japón trae la leva larga y trae el avance en la tapa de válvula puesta por la leva el sensor todo trabaja acá en este caso se soldó acá para hacer la señal del sensor el salto de chispa se soldó acá se buscó la posición exacta donde va a trabajar mejor y se soldó acá se le hizo este ya se elimina todo lo que lleva en la tapa de válvula bueno al anular el captor también el sensor que lleva acá va a la tapa del volante que es en este caso se agujereó al costado para poner ahí está puesto el sensor ahí se puede apreciar con eso le cambiamos la posición al punto y queda original cuando se tapa queda original no molesta nada lo que más costó buscar es este hacer el exacto acá donde va a dar la chispa pero bueno así queda solucionado el tema de la tapa de cilindro del mayor quebranto de los de la xr 200 siempre se gasta el alojamiento de la leva y no hay forma de que no sea de embujar pero es un trabajo caro y que muy poco lo hacen entonces por eso ahora se reemplaza la tapa y se le hace algunas modificaciones que vale la pena y no afectan el funcionamiento además queda más moderna e inclusive más silencioso